Finalmente lo que dijo el presidente del gremio arbitral Luis Muentes se cumplió. Los árbitros no se presentaron y el partido por la fecha 14 entre Aucas y Católica no se jugó. Ambos equipos estuvieron presentes en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda siguiendo el protocolo, esperaron los 40 minutos reglamentarios pero finalmente no se jugó. La ecua fútbol deberá reprogramar este compromiso luego de llegar a un acuerdo con los árbitros ecuatorianos. El director técnico de Sociedad Deportiva Aucas, Luis Gustavo Soler, entiende la decisión de los árbitros por no pitar el compromiso entre el equipo oriental y la Chatoleí. A continuación las palabras del estratega argentino. Los árbitros tienen razón en el sentido que fueron agredidos no solo en este partido sino en el de Guayaquil City Barcelona, ya son dos veces y me parece que la federación no toma ninguna sanción contra nadie, entonces esto se puede seguir repitiendo. Yo soy solidario con los árbitros porque nosotros vimos las fotos y vimos las filmaciones que tenemos de la agresión de jugadores y cuerpo técnico de Católica hacia ellos y me parece que tienen razón en pedir más seguridad y en hacer medidas de fuerza, independientemente de que hoy por hoy nos perjudiquen en el sentido que estamos preparados para jugar el partido.